David, ¿tú estás escuchando a mí? David, ¿eh? Sí. María Valverde y David Bisbal. Como nunca los habías visto antes. Sí, antes de correr, olvidar y desaparecer. Antes de hablar y herir, después caer y levantar a nos. ¿Por qué no caminas junto a mí? De la mano solo, sin decir. Nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirar a nos. No es para mí vivir así. Tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay diez mil maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay mil silencios que olvidar, ningún secreto que ocultar. No hay por qué decir que no. Tú y yo. ¿Qué estás esperando? Entra en flixlatinogou.com y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!